Vamos a quedar como unos pendejos, Conrado. El único narcotraficante en la lista de los más ricos del mundo, mexicano, está libre. Las ganancias han aumentado tanto que el dinero ya no tenemos que contarlo. Además de la marina, tienes encima al ejército y a la policía federal. El señor quiere hacer una película sobre su vida y le gustaría que usted se haga cargo del proyecto. ¡Esteban, presidente! He llegado tan alto que ni a los gringos. Tengo que obedecer. Consigue armas grandes de guerra. Quiero una bomba. Para chingarme su embajada. Y sin un solo disparo, los elementos de la marina lograron la detención del Chapo Guzmán. ¿Dónde me llevan? No me pueden extraditar. ¿A qué estás jugando, Conrado? Te voy a ayudar a escapar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!